Verifiquenme si han llegado las mociones de los puntos anteriores y de este punto que se está tratando. De este punto, por favor. Señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señorita secretaria, por favor, proceda a dar lectura a la parte resolutiva de la moción presentada. Documentación adjunta. Autorización, señor presidente. Memorando número A.B.J.P. 2024-0099-Equito, Distrito Metropolitano, 10 de septiembre del 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Kronfle Cozalla, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción de mi consideración en mi calidad de asambleísta, miembro de la Comisión Especializada Permanente de Derecho, al Trabajo y a la Seguridad Social en base a la atribución conferida en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la sesión pleno número 958, ejecutada el 10 de septiembre del 2024, una vez que se ha tratado el informe no vinculante del proceso de fiscalización referente a los prestadores externos de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presento la siguiente moción. Moción para aprobar el informe no vinculante del proceso de fiscalización referente a los prestadores externos de servicio de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, difundido y socializado desde la presidencia de la Asamblea Nacional. Así también la aprobación de la resolución enviada a la Secretaría General para ser llevada al pleno a la Asamblea Nacional, que se adjunta a la presente. Adjunto a la presente, se dignará encontrar la resolución mencionada. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, ingeniero Jaime Patricio Guevara, asambleísta. Artículo 1. Rechazar la inasistencia de los señores miembros del directorio del IES y demás autoridades convocadas a la Comisión Especializada de Derecho al Trabajo y al Seguridad Social para dar cumplimiento a la resolución número RL-2023-2025-056 del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobada en sesión número 937 referente a la problemática con solca dializadoras y prestadores de salud externa. Artículo 2. Aprobar el informe no vinculante al proceso de fiscalización referente a los prestadores externos de servicios de salud con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en razón a lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión número 937 contenida en el artículo 4 de la resolución número RL-2023-2025-056. Artículo 3. Solicitar a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial al contrato administrativo número IES-PG-2023-0010-C correspondiente al servicio de auditoría de la calidad de facturación de los servidores de los servicios de salud de atenciones médicas brindadas por los prestadores de externos afiliados y beneficiarios del IES y a nivel nacional llevado a cabo por el régimen especial con presupuesto referencial aprobado de 5.300.096.122.81 más IVA y un plazo de 730 días calendario o hasta que se agoten los recursos asignados al presupuesto lo que ocurría primero celebrado entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y este innovativo. Artículo 4. Disponer que el Ministerio de Salud publica en un plazo no mayor a 30 días adecuado a normativa secundaria a los preceptos establecidos en la ley y en las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Esto es que el proceso técnico para validar la facturación sea considerado como un proceso de validación administrativa y no como un proceso de auditoría que valide el pago, el mismo que deberá ser expo sujeto a establecer las responsabilidades que el caso amerita. Artículo 5. Disponer a la Superintendencia de Bajos de ejercer las atribuciones contempladas en el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social y ejercer facultades de supervisión y vigilancia al proceso de pago de prestado de externos de salud. Artículo 6. Oficiar al Presidente Constitucional de la República a fin de solicitar la remoción del cargo al señor Eduardo Peño Hortado por su no comparecencia ante la Asamblea Nacional así como la negligencia presentada en el ejercicio de su cargo para dar soluciones técnicas o alternativas de pago a los prestadores externos de salud. Artículo 7. Solicitar a la Contraloría General del Estado a fin de que se inicie un examen especial de gestión a las distintas autoridades que han ejercido las diferentes cargos tanto en el Consejo Directivo del IES, en la Dirección General y demás servidores de dicha dependencia como responsables en el proceso de pago y los prestadores externos de salud. Dentro de sus comparecencias y atribuciones de imponer la sanción que corresponda conforme lo señala la ley. Artículo 8. Solicitar a la Contraloría General del Estado inicio un examen especial de cumplimiento a las atribuciones del Consejo Directivo del IES, en especial la aprobación del Presupuesto General de Operaciones en el que se debían constar los recursos asignados para los prestadores de salud externas de los últimos siete años. Artículo 9. Solicitar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro del ámbito de sus competencias, la suscripción del Convenio de Purga de Mora a las prestaciones que mantienen los prestadores externos de salud con dicha institución, debiendo aplicarse la normativa establecida para el efecto a través de los distintos convenios de pago. Artículo 10. Disponer al Consejo Directivo del IES la aplicación inmediata del artículo 56 del Acuerdo Ministerial 140-2023 del Ministerio de Salud Pública, para el cual deberá adecuar su normativa interna observando lo dispuesto en la ley, de tal forma que los procesos técnicos no se constituyan en un pedimento para el cumplimiento de sus obligaciones. Artículo 11. Disponer al Ministerio de Economía y Finanzas que en el marco de sus competencias dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la República en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a fin de dar prioridad que corresponde a la salud dentro de la entrega de recursos para el cumplimiento de obligaciones de salud. Artículo 12. Disponer a las distintas autoridades del Sistema de Seguridad Social cumplimiento inmediato seguro de las obligaciones generadas en favor de los prestadores externos de servicios de salud, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y red complementaria del servicio de salud. Artículo 13. Disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional notificar a la Presidencia de la República, Contraloría General de Estado, Ministerio de Salud Pública, Superintencia de Bancos, Consejo Directivo del IES, Ministerio de Economía y Finanzas, a las entidades públicas y privadas que conforman el sistema de salud y red complementaria de servicios de salud. Dada en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Iquito, provincia de Pichincha, los 10 días del mes de septiembre del año 2024. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Sinta secretaria, por favor, proceda a tomar la votación. Con su autorización, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las currules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Tienen un minuto para registrarse, por favor, señorita secretaria. Gracias. 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 Señorita Secretaria, por favor, cierre el registro y proceda a tomar la votación. Con su autorización, señor presidente. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 116 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el ingeniero Jaime Patricio Guevara. Señores y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Señor Secretario, en un minuto se cierra la votación. Se toma nota, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.